El orden constitucional Precisamente hoy, 24 de marzo de 1996, se cumplen 20 años de la ruptura del orden constitucional a través de un golpe de Estado que llevó a la República Argentina a situaciones dramáticas. El horror fue la constante. Un enfrentamiento masivo, una suerte de guerra sucia, desatada a lo largo y a lo ancho de la patria. Regó nuestra tierra con sangre de jóvenes argentinos que se vieron precisados a entrar en este siniestro juego propuesto por quienes habían asumido la responsabilidad de conducir los destinos de la República Argentina a partir de este golpe de Estado. Torpe, cruel, sin ningún tipo de justificativo. Yo fui una de las víctimas y fueron varios años de cárcel y muchos años de proscripción los que tuvimos que soportar. Pero de todos modos, cuando el pueblo argentino me dio la responsabilidad de gobernar a nuestro país, a mi país, me hice el firme propósito de poner en marcha dos aspectos sobre los cuales hizo referencia uno de los grandes hombres de la argentinidad, Juan Bautista Alverde. Alverde decía que aquel que pretenda gobernar un país tenía que pacificarlo para iniciar con posterioridad un proceso de cambio, de transformación. y es lo que empezamos a hacer allá por 1989. Pacificar y transformar. Y lo hemos conseguido. Argentina, felizmente, es un país que actualmente vive en paz. En una paz a partir de la democracia, de la libertad y del pleno respeto de los derechos humanos. Esto se inicia en 1983 y se acentúa a partir de 1989. Pero de todos modos, no podemos olvidar a las víctimas de aquellos horrorosos años, siniestros años que nos tocaron vivir. en este día que deberíamos, tendríamos que recordarlo como el día del horror, el día de la muerte, el día de la intolerancia, el día de la violación permanente de todas las normas de todo el derecho vigente, el día de la violación de la Constitución Nacional. En este día, reitero, no podemos olvidar a las víctimas, a quienes cayeron en defensa de la libertad para que nuevamente el sol de la democracia y de la justicia volvieran a brillar en la República Argentina. para ellos el homenaje del Presidente de la Nación y de lo que representa el Presidente de la Nación.